Mirándote, preguntándome en mis celos, buscándome Te llamo de más, otros cachos en la cara sacándome Por los mensajes que has leído, comedí que yo he conocido A ninguna quiero tocar, sin pensar que soy contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como el amor buscando, te sigo A ninguna quiero tocar, por estar contigo Si yo sé que la acabé, no fue una, fueron tres Y tú lo que te contaron, te contaron a re Lo que hicimos esa noche, nunca me lo imaginé Pero es que estaba muy dura, no es porque me enamoré Ninguna como tú me droga, salgame de esta, quítame esta soga Quédeme y se mire la hora de su noche Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te comido Me tienes como lo que buscan, no te vayas, quédate conmigo A ninguna quiero tocar, por estar contigo Así que las noters pudiste encontrar, no te vayas, quédate conmigo Allí en este diablo Y ya está tomando mi debris Y ya está tomando muy zoom Lees y y venta conmigo